Buenas Manolo, desde BAPrimera empezamos el día 1 la temporada de caracolos y hacer un llamamiento que el día 1 vamos a hacer una caracolada para recordar para el CECUA aquí, el CECUA vale, que muchas gracias por todo lo que estáis haciendo que es como si lo hicierais para mí, vamos porque es un niño que te quiere y es increíble como se está volcando alto mil gracias, nos vemos el día 1